Mi nombre es Liliana Sanmario Alvarado y ejerzo en IMSS Oportunidades. La razón por la que quiero ser especialista es por superación personal, porque ha sido un reto en mi vida y para ver diferente la medicina es una mayor perspectiva para mí. El curso ha sido muy importante para mí porque me ha dado calidad de estudio, me ha dado disciplina, llevo una mejor temática para estudiar y creo que con eso voy a lograr el objetivo de pasar a la especialidad. Los maestros que imparten las materias son excelentes, son médicos reconocidos, que han dado clases, que tienen experiencia y he aprendido mucho de este curso por hechos. Pienso que con el curso las probabilidades de pasar el examen se aumentan porque te llevan de la mano para llevar una temática de estudio. El curso te da lo básico, estudias cosas específicas y no estudias cosas que no debes estudiar ni pierdes el tiempo. Yo creo que el curso es excelente. Gracias. 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 Gracias.